En Tijuana, organizaciones de la sociedad civil buscan un apoyo económico gubernamental constante para los programas enfocados a la prevención del delito. Una de las opciones viables es solicitar que el ayuntamiento destine un porcentaje de lo recaudado en las multas registradas en el alcoholímetro y por otorgar permisos para la operación de horas extras en bares y discotecas. Yo creo que la prevención y creemos todos los que participamos en esta organización Club de Niños y Niñas que la prevención es el camino y aquí vivimos obviamente de fondos que tocamos puerta constantemente en empresas, en instituciones de gobierno pero si tuviéramos esa tranquilidad de que se hiciera una generación de recursos permanentes a través de los municipios sería fabuloso y eso hacerlo a nivel nacional en cuanto a un porcentaje de impuestos como permisos de alcoholes. Los regidores del ayuntamiento buscan realizar diferentes reformas a los reglamentos municipales para propiciar que haya mayor compromiso con los donativos entregados para la prevención del delito y dejen de ser actos de caridad. Si hay un presupuesto, si hay una partida, pero también yo estoy de acuerdo en que a lo mejor este tipo de conceptos por los cuales ingresa recursos al ayuntamiento se pudieran distribuir de tal forma que ya se estableciera permanente un porcentaje para continuar apoyando una cierta área, un cierto tema. Entonces, pues bueno, sí sería cuestión reglamentariamente revisarlo y poderlo encuadrar en un momento dado en nuestro reglamento. Sería interesante que se fijara una participación permanente por eso es todo el impuesto de alcoholes, que sea permanente y que sea constante porque eso garantizaría poder abrir más clubes y atender a más niños. Pero es un número interesante como para poder además fomentar a la prevención. Es un doble ganar-ganar. Trabajar en la prevención, pero tal vez inhibir ese tipo de negocio. Vamos a hacerlo, todo mundo gana, todo mundo participa. El esquema de apoyo a programas de prevención del delito se ha planteado desde hace más de seis años. En algunas ocasiones ha sido aplicado periódicamente, por lo que se busca que con el nuevo esfuerzo se haga oficial y ya no quede a consideración de cada gobierno en turno. Manuel Veitia y Ernesto Eslava. En síntesis.